Bueno pues hoy vamos a trabajar en una 2007 IMC Acadia El problema que tenemos nosotros es que cuando empujamos esta A prender el aire acondicionado La lucecita flashea Vamos a ver cual es el problema De esa, de por que hace eso Ok, cabe mencionar que yo ya reemplace el sensor de De presión El de alta presión ya lo reemplacean todas Así que eso no es Ya cheque los fusibles, tampoco son los fusibles Ya cheque el relay, tampoco es el relay Así que vamos a ver y vamos a investigar Por que es que pasa esto Bueno pues trabajando aquí en el mismo problema De la IMC Acadia 2007 Este, bueno el problema por el cual flashea la luz Es porque a esta no se le puede No se le, no le entra No le entra frión Ok, habíamos dicho que esta cosa estaba tapada Y dicho y hecho así es, está tapada Allá adentro está muy sucio Y no pasa el gas para adentro Entonces acá en el medidor En el medidor de acá marca que está lleno Pero no está lleno porque el líquido no está pasando hacia adentro Ese es el problema que mero nosotros tenemos Que el líquido no está pasando hacia adentro Y marca como si estuviera, si estuviera líquido Pero no, no tiene Así que pues vamos a, vamos a ver A resolver el problema Yo voy a reemplazar esta manguera Y vamos a ver si la luz deja de flachar Bueno, como la otra manguera estaba tapada Así que yo me vi obligado a comprar una nueva Así que la vamos a instalar Y vamos a ver si la luz desaparece o no desaparece Bueno, pues aquí ya tenemos instalada nuestra manguera Aquí va Bueno, vamos a poner el frión A ver qué va a hacer ahorita Ok, como podemos ver Ahora sí se ve que está entrando Bueno, vamos a prender el vehículo Y vamos a ver si la luz desaparece Listo, ya estamos aquí adentro Vamos a ver Ok, ya tenemos el carro prendido Este, como podemos ver El aire acondicionado prendió Y lo apagamos Y lo vamos a prender Y la luz ya no volvió a parparear Ok, bueno Entonces, este Ese es el problema Simplemente había que recargar la línea Había que recargar Pero no se podía recargar Porque el frío no entraba Porque la línea estaba tapada La boca de la entrada estaba tapada Entonces, por eso es que no Que se veía que estaba lleno Pero no estaba lleno Vamos a ver Aquí como podemos ver Está abajo Este vehículo debe de llevar Aproximadamente Aproximadamente Aquí está cuántos debe de llevar Cero 1.5 kilogramos En libras Ahorita lo podemos traducir en libras A ver cuántas son Ok Cuando nuestro medidor Marque que está Lo verde Quiere que está más o menos Como entre 40 Eso quiere decir Que está lleno Este, cuando vemos Que el compresor Está trabajando Y es que a la mitad Entre 40 Este, quiere decir Que ya está lleno Y ya no se ocupa Echarle más Así que Pues este Ese es Ese es Simplemente el problema Este La línea que nosotros Tenemos aquí Que es la que Está tapada Y esto Pues es difícil Destaparlas Porque Está oxidado adentro Entonces Tapa eso Y ya no entra El frión para adentro O ese es el problema Solamente O cuando tu luz Del aire acondicionado Flashea Solamente tienes que Venir acá Y hacer una recarga Y si no Pues checar los componentes Que están ahí Como por ejemplo La línea Bueno pues aquí estamos Este Ya podemos ver Que la apagamos Y la prendemos Y no Y no flashea Y el aire Está enfriando Muy Está muy Está enfriando Muy bien Así que Pues ese es Ese es el problema Solamente Así que Pues espero A alguien le sirva Verdad Y este Pues Que les Funcione Que les Gracias.